Las nubes de trueno estaban en lo alto, la luna completamente oculta a la vista. No pasará mucho tiempo hasta que la tormenta realmente comience. Naruto y su equipo llegaron a la iglesia. Tardaron un poco más en llegar allí para poder ver el diseño de la ciudad. Desde los tejados de las casas por las que viajaron, vieron bien los lugares circundantes, como un parque y una gran escuela. Cuando el equipo llegó a la iglesia, ahora ven lo que vio Hinata. Las grandes puertas delanteras fueron pateadas y crecieron enredaderas a lo largo de las paredes y las tejas del techo. El vidrio sobre el marco de la puerta se ha hecho anicos. Mientras Hinata decía que estaba vacío, el equipo permaneció en guardia. Naruto tomó el punto y entró en la iglesia. Raptalia tomó el flanco izquierdo y Konohamaru tomó el flanco derecho. Hinata tomó la retaguardia, escaneando toda la iglesia en busca de cualquier cosa y todo. Abandonado, parece más una ruina. Dijo Naruto, pensando que Hinata pudo haber minimizado el estado del edificio. Definitivamente se siente como si la iglesia hubiera abandonado hace mucho tiempo este lugar de culto. Raptalia podía oler la madera podrida en los bancos de la iglesia. Mira a tu alrededor, asegúrate de que este lugar sea seguro y busca algo importante. Naruto no dormiría aquí hasta que este lugar haya sido revisado minuciosamente. Hinata llamó a Naruto, informándole de un lugar en particular. Naruto, hay una habitación grande bajo tierra. Puedo ver cuerpos y otra cruz ahí abajo. La entrada está al lado, pero el pasaje está sellado. Señaló hacia una cruz medio destruida en la parte trasera del salón principal. Una mesa estaba frente a la cruz. Supongo que eso es lo que la gente reza también, o solía hacerlo de todos modos. Naruto se preguntó cómo esta iglesia terminó abandonada. Los demonios y los ángeles pelearon aquí y los demonios ganaron. Estás conmigo Konohamaru, vamos a bajar. Hinata, Raptalia, aseguren esta habitación. El alumno de Naruto corrió a su lado y buscaron en el área alrededor de la cruz. Empujaron la mesa a un lado y encontraron una entrada sellada, grietas y rocas llenaron un agujero. Naruto usó el estilo de la tierra para quitar los escombros y vieron una escalera de piedra que conducía al subsuelo. El camino estaba en completa oscuridad, no podían ver lo que había abajo. Naruto puso su brazo frente a su alumno, evitando que se moviera. Naruto tenía la intención de hacerlo un poco más brillante antes de proceder. Dio un par de pasos hacia adelante y entretejió las señales con las manos. Ocultar. Rimpungakura Jutsu un Jutsu F usado, el pasado Hinchri Kideshmei. Debido a que Naruto ahora tiene chakra de todos los demás Bijuu, ahora también puede usar algunos de sus Jutsus. Naruto abrió la boca y exhaló una pequeña cantidad de polvo blanco y fino. El polvo se activa rápidamente e ilumina la habitación debajo de ellos con una luz blanca brillante. Este Jutsu está destinado a personas ciegas, pero si solo exhalas una pequeña cantidad de polvo, puede usarse como una fuente de luz útil. El camino ante ellos estaba despejado, así que descendieron por los escalones. Antorchas apagadas decoraban las paredes a su alrededor, la madera quemada podría ayudar a indicar cuánto tiempo hace que este lugar estuvo habitado. Los dos llegaron al final de las escaleras. Ante ellos había una gran sala, que rivalizaba en tamaño con el salón principal de la iglesia. Naruto volvió a hacer el Jutsu para iluminar la habitación. Pero esta vez exhaló una cantidad más sustancial de polvo, pero con chakra bajo. Esto extenderá el tiempo que la habitación permanece iluminada, al mismo tiempo que evitará que el Jutsu lo ciegue. Vieron los restos de lo que parecen unas 10 o 20 personas. Era difícil saberlo con sus condiciones. Todos vestían túnicas negras de algún tipo. También usaban máscaras que cubrían sus rostros. Mientras Konohamaru fue a revisar los cuerpos, Naruto se sintió atraído por lo que estaba en el fondo de la habitación. Otro cruce, el que mencionó Hinata, pero este era diferente. No fue destruido como el de arriba. Era más grueso y estaba cubierto de extrañas marcas. Pero lo que molestó tanto a Naruto fueron las cadenas que colgaban de él. La iglesia colgó a la gente aquí. Por lo que Yasaka y Raptalia han dicho sobre ellos, no parece ser su estilo. Tal vez no los conocían tan bien, o esto era obra de otra persona. No como si Naruto fuera a obtener respuestas. Naruto se acercó a la cruz pero se mantuvo cauteloso. Estaba encima de un conjunto de escaleras que lo hacían sentir similar al de un santuario. Las velas apagadas cubrían la pared detrás de él. Naruto alcanzó la cruz y la miró, agarrando las cadenas mientras contemplaba el propósito de esta cruz. Es muy diferente al que está encima de nosotros. El tamaño y la forma, estas marcas y cadenas. ¿Para qué se usó esto? No parece un lugar de culto. Naruto, toca la cruz y ten una idea de cualquier poder que pueda haber permanecido aquí. Si quedara siquiera una astilla, podrían averiguar cuál era el propósito de esta cruz. Naruto colocó su mano sobre la cruz, vertiendo su chacra en ella para encontrar cualquier rastro de poder que quedara. Encontraron algo. Ahí está. ¿Qué encontraste? Es minúsculo, pero casi se siente como, energía sagrada barra energía sagrada. Esta es una cruz de la iglesia así que tendría sentido, pero esto, no es verdadera energía sagrada. Naruto y Kurama podían sentir una energía similar a la energía sagrada, pero tenía un poco de oscuridad. No, era más como corrupción. Algo nuevo a la lista de preguntas que tienen. ¿Puedes decir para qué se usó esto? Para Naruto, la energía de esta cruz se sentía restrictiva. Como si las cadenas no fueran lo único que sujetaría a quien tuviera la mala suerte de estar atado a esta cosa. Por lo que puedo deducir, se siente como si la energía fuera a drenar, no, extraer algo de la víctima. Kurama ha estado en el extremo receptor de tal técnica que él, más que nadie, sabría cómo se siente. Sí, yo también lo siento. ¿Pero qué estarían extrayendo del tipo desafortunado que está encadenado aquí? No hizo ningún intento de tomar el chakra de Naruto o de sacar a Kurama de él. Así que debe ser algo específico. Lo interesante es que esta cruz no la absorbería de ninguna manera, no hay ningún tipo de almacenamiento dentro de ella. Si fuera pura energía, entonces se perdería con el viento. Pero si fuera algo físico, caería a sus pies y estaría listo para tomar. Los dos ahora saben para qué se usaba esto, se usaba para el acero. Alguien estaría encadenado a él y le quitarían lo que es suyo. Queda la pregunta, ¿qué se tomaría? Naruto giró a su izquierda y vio acercarse a Konoha Maru. Él también le dio a la cruz gigante una mirada cautelosa. ¿Qué es esa cosa jefe? El estudiante de Naruto no tenía intención de tocarlo. Naruto negó con la cabeza. Nada bueno. Naruto se tambaleaba entre destruir la cruz o sellarla para llevársela a Konoha para que la examinara. ¿Cómo te fue justo? ¿Los cuerpos arrojaron algo útil? Han estado muertos por un tiempo. Todos tenían cruces alrededor de sus cuellos, así que supongo que eran personas de la iglesia. Pero lo extraño es que todos eran humanos. Konoha Maru podía decir eso al menos. Humanos, ¿eh? Entonces supongo que deben haber sido esos, ¿cómo se llamaban? Ah, claro, exorcistas o sacerdotes de la iglesia. Una facción de humanos que forman parte de la iglesia, sirven a los ángeles en su lucha contra los demonios y los ángeles caídos. ¿Cómo murieron? No soy un ninja médico, pero parece que algunos fueron asesinados a golpes y los otros fueron asesinados con una espada. Las caras golpeadas y los huesos rotos, por lo que parecen ser impactos físicos, las extremidades cortadas o la ropa cortada. También encontré esto. Todos parecían llevar uno. Konoha Maru le mostró una espada a Naruto. Es una espada corta que tenía un diseño simple. Naruto lo tomó de las manos de su alumno y lo inspeccionó. HMM, siento algo de energía persistente. Es energía sagrada. Entonces los humanos pueden usar la energía sagrada. Konoha Maru ahora se preguntaba si podrían usar energía sagrada. Por lo que leímos Hinata y yo, estas espadas son baratas y producidas en masa. Fueron diseñadas para humanos que tenían poca energía sagrada. Son trucos en comparación con las llamadas espadas sagradas verdaderas. ¿Y cómo son? Ni idea. Naruto nunca entendió las habilidades específicas de las cuchillas o como se llamaban individualmente. Todo lo que sabía era que eran mucho más poderosas que las espadas producidas en masa. Es como comparar el Rasengan con solo los dos primeros pasos del entrenamiento dominado, con un Rasengan completamente dominado. Solo debes saber que las espadas sagradas verdaderas o lo que sean, hacen que esta hoja parezca un juguete. No había comparación entre los dos tipos de cuchillas. Estaban en dos clases diferentes de fuerza. Naruto entrecerró los ojos, mirando la espada en sus manos. Esto es raro. Lo que encontraron aquí trajo preguntas a Naruto. ¿Qué es? Todo ha sido extraño para ellos, lo que hizo que esto fuera diferente. Esta espada tiene pura energía sagrada. Pero esa cruz tiene una especie de versión corrupta. Un poco raro, ¿no crees? Preguntó Naruto mientras levantaba una ceja. Konohamaru solo se encogió de hombros. Sí, es raro, pero él no tiene ninguna respuesta. Decidiendo terminar allí abajo, el dueño saltó de los escalones. Decidiremos qué hacer con esa cruz más tarde. Por ahora, sellemos estas espadas para llevarlas a Konoha. Ambos recogieron las espadas y Naruto las selló. También recogió a uno de los exorcistas muertos para que Inata lo inspeccionara. Tendría la mejor oportunidad de determinar cuánto tiempo hace que murieron. Unos minutos antes. Naruto y Konohamaru acababan de despejar el camino y bajaron las escaleras de piedra. Inata pudo ver un pequeño destello de luz blanca salir de la entrada. Confiará en ellos para descubrir qué hay ahí abajo, mientras ella y Raptalia inspeccionan minuciosamente el edificio principal de la iglesia. Inata le ordenó a Raptalia que revisara las otras habitaciones de la iglesia, solo hay dos para que busque. Una oficina central y una gran sala de piedra con lo que parece una piscina o un baño. Mientras Raptalia inspeccionaba esas habitaciones, Inata inspeccionó el salón principal. Ella tenía dos objetivos. Primero, asegure la habitación. En segundo lugar, averiguar lo que sucedió aquí. Había claros signos de batalla, usando sus ojos Inata pudo ver cómo el deterioro del edificio ha estado aquí mucho, mucho más tiempo que los daños. Los asientos de los bancos de la iglesia destruidos y el daño causado a las paredes de piedra y la cruz sugirieron que todo esto sucedió hace unas semanas. El vidrio roto parece haber sido causado por alguien que lo atravesó desde dentro de la iglesia. Inata supo que era una persona por la pequeña cantidad de sangre seca en los bordes del vidrio destruido. Pero lo más importante para averiguar cuando ocurrió todo esto fue el polvo, las marcas de polvo que cubrían el pasillo. Porque este lugar estuvo abandonado durante meses, años, no importa. Lo que importa es que se ha dejado polvo para cubrirlo de arriba a abajo, así que cuando algo se mueve, ves parches sin polvo. Ver estos parches, junto con los daños, ayudó a Inata a darse cuenta de que todo esto sucedió hace menos de un mes. Los cuerpos en esa habitación oculta la ayudarán a calcular un marco de tiempo exacto. Pudo obtener una teoría de trabajo sobre lo que sucedió aquí. Esta iglesia tenía residentes y fue atacada. Este lugar está en territorio del diablo, por lo que deben haber sido los atacantes. A los demonios no les gustan las iglesias, por lo que es poco probable que se lleven residentes aquí cuando tienen un pueblo entero con el que trabajar. Inata regresó al frente del salón principal, cerca de la puerta principal destruida. Ella vio algo extraño. Mientras que todos los demás signos de actividad tenían observaciones precisas, madera rota, vidrios rotos y más. Este punto en el suelo no tenía tal indicación, pero parecía que en un momento, hace casi un mes, casi todo el polvo fue, removido, destruido. Borrado es como si algo o alguien estuviera aquí, y ellos y lo que estuviera cerca, fueran destruidos hasta que no quedara nada. Pero el hecho de que no afectara al suelo ni a la moqueta hablaba de su precisión y control. La mente de Inata recordó el Rating Lane que vieron y el poder de destrucción de Rías Gremory. Por lo que hace y como se usa, junto con el hecho de que ella vive en esta ciudad. Rías Gremory y su nobleza deben haber sido los responsables. Entonces, ¿a quién estaban atacando? Tal vez los ángeles, pero Yasaka dijo que la facción Ángeles del Cielo ha estado ausente por un tiempo. ¿Por qué vendrían al territorio de los demonios si así es como han estado actuando durante los últimos años? Inata miró alrededor del área un poco más, con la esperanza de encontrar más pistas sobre el ataque. Ella vio algo, debajo de un banco de la iglesia, una pluma de cuervo. Una sola pluma, ha perdido un poco de púas y color. Pero Inata todavía podía distinguirlo como una pluma de cuervo negra. Cuando lo recogió, notó algo raro en él. Era un poco más grande de lo que debería ser una pluma de cuervo típica, pero lo más importante, tenía una sensación de energía persistente. Inata usó sus ojos en mayor grado, para ver si había más plumas de cuervo para encontrar. En lugar de encontrar más plumas, vio el mismo tipo de energía que estaba en la pluma, también estaba en la cruz que Naruto ahora estaba inspeccionando. Esta pluma y esa cruz están unidas, o pertenecen al mismo grupo. Tal vez esos cuerpos allá abajo sean iguales, pero no tenían ninguna energía dentro de ellos, ninguna quedó de todos modos. Sin embargo, si vio algún tipo de energía dentro de la espada que ahora lleva Konohamaru, parecía la misma energía que está dentro de la cruz de Raptalia. Cuando Lord Fukasaku y San hablaron al respecto, Inata usó sus ojos para inspeccionarlo minuciosamente. No podía ver lo que estaba sellado dentro, pero ahora sabe cómo es la energía sagrada. Energía sagrada, entonces los defensores de la iglesia deben haber sido la facción del cielo, pero ¿por qué esta pluma y esa cruz son diferentes de la espada? La energía dentro de la espada y la cruz de Raptalia es definitivamente energía sagrada. Pero la pluma y la cruz tenían algo diferente, aunque fuera lo que fuese. Era similar a la energía sagrada. Si van a resolver esto, entonces necesitan reagruparse y comparar los hallazgos. La primera en regresar fue Raptalia, parecía bastante neutral. ¿No encontraste nada? Nada, la oficina no ha estado abierta durante años, comencé a toser en el momento en que abrí esa puerta y respiré. La otra habitación es grande y tiene un baño, pero no agua caliente. Al menos tienen un lugar para searse, pero Raptalia preferiría un baño tibio. ¿Encontraste algo, Inata? Creo que lo hice. Inata le mostró a su amiga la pluma de cuervo. ¿Sabes lo que es esto? Raptalia entrecerró los ojos con sospecha. Ella tiene una buena idea de lo que es esa pluma. Ángeles caídos. ¿Los que cayeron en desgracia? Sí, cuando cayeron y fueron arrojados del cielo, sus plumas se volvieron de blancas como la nieve a negras como la noche. Fue pensado tanto como un signo de destierro como un insulto para ellos. Pero esto responde a algunas cosas. ¿Cómo? Algunos de los estatutos, símbolos, señales y marcas hacia el Dios bíblico han sido dañados o destruidos. Se sabía que los ángeles caídos hacían eso cuando se apoderaban de lugares que pertenecen al cielo o a la iglesia. Fue venganza. Continuaron guardando rencor y odio contra el Dios bíblico. No es una buena señal si el odio está enconado en el centro de su ser. ¿Qué pasa con Naruto y con Amaru? ¿Han encontrado algo? Raptalia y Hinata han encontrado pistas útiles sobre lo que sucedió aquí. ¿Qué pasa con ellas? Aquí. Las chicas se dieron la vuelta para ver a Naruto y su alumno saliendo del pasillo. Naruto cargaba un cuerpo. ¿Encontraste algo Naruto-kun? Un poco, ¿verdad? Hinata sintió, tienen algo de información para recopilar. Los cuatro volvieron a estar juntos y compararon los hallazgos, y pintaron una imagen interesante. Una iglesia tomada por Fallen Ángels, uno cruz que debe pertenecerles, Rías y su nobleza acabando con todos los residentes. Y exorcistas humanos de alguna manera involucrados, no estaban seguros de esa última parte. Tal vez fue una pelea a tres bandas. ¿Demonios contra ángeles caídos contra exorcistas de la iglesia? Pero Konohamaru ni siquiera pensó que eso era correcto. Raptalia compartió su duda. ¿Demonios luchando contra ángeles caídos tiene sentido, pero que la iglesia también se involucre, eso no puede ser correcto. Este lugar es bastante poco importante para tal convergencia. ¿Ahí está esa cruz? Dijo Naruto, era lo único que destacaba. Raptalia aún no estaba segura. Ni siquiera sabemos lo que hace, dijo Naruto que podría extraer cosas de su víctima, pero no le hizo nada. Entonces, ¿qué se necesita? Naruto solo se encogió de hombros, no tenía nada. Supongo que todo lo que queda es el cuerpo. Todos se volvieron hacia el exorcista muerto en el suelo. Le dieron a Hinata algo despacio mientras ella lo revisaba. Hinata usó su chakra, como lo haría cuando estaba curando a alguien, para darle una inspección física. Y ella usó sus ojos para darle una inspección interna. Los resultados respaldaron sus suposiciones anteriores. Basándome en la descomposición, diría que ha estado muerto durante unas tres o cuatro semanas, lo que encaja con el marco de tiempo de estos daños. Hinata también encontró heridas relacionadas con la espada, tal como dijo Konohamaru. Los demonios llegaron aquí en el plazo de un mes, demasiado recientemente para el gusto de Raptalia. ¿Deberíamos cambiar de ubicación? Naruto pensó lo contrario. No, esto funciona para nosotros. ¿Lo hace? Konohamaru se dio cuenta. Oh, lo entiendo. Recientemente revisaron este lugar por completo. No tienen ninguna razón para volver aquí. Sellaron el pasadizo y se lavaron las manos. Naruto sonrió. Y mientras no tengan una razón para hacerlo, no volverán. Con la iglesia segura y evidencia que respalda algunas teorías, Naruto pasó a la siguiente cosa importante, establecer la barrera de detección. Se movió hacia el centro del salón, se sentó y comenzó a tejer letreros. Sus manos se movían con rapidez, pareciendo nada más que un borrón para los demás. ¿Es así como se crea una barrera de ninjutsu? Raptalia le susurró a Inata. Hay muchas maneras de hacerlo. Esta es solo una de ellas. Necesitábamos asegurar este edificio porque Naruto lo usará como el centro de su barrera de detección. Algunas barreras que están destinadas a permanecer en su lugar durante un periodo prolongado necesitan un lugar de origen. Algunos usan animales invocados, otros usan las ruedas jutsu como centro, o puedes usar una estructura como centro, como lo que Naruto está haciendo ahora. Naruto terminó sus preparativos y colocó su mano en el suelo. Un formal negro, escrito en kanji, se disparó por el suelo y se extendió para cubrir las paredes y el techo de la iglesia. El interior de la iglesia estaba cubierto de arriba a abajo. Los contornos de las palabras brillaron con una luz azul hasta que se extinguieron y lo formal desapareció de la vista. La única sorprendida por la exhibición fue Raptalia. ¿Está hecho? Todo sucedió tan rápido. Naruto se levantó y se estiró. Sí, la barrera de detección está en su lugar. Una vez que alguien que tiene senjutsu entra o sale de esta ciudad, me alertará. Pero la barrera solo permanecerá en su lugar mientras esta iglesia permanezca en pie. Pero esto significa que necesitan hacer algo. Naruto luego le tendió la mano a su equipo, estaba sosteniendo algo. Así que dame una mano con esto, quince minutos después. Truenos y lluvia, eso es todo lo que el equipo pudo escuchar, la tormenta llegó en pleno apogeo hace unos minutos. Los relámpagos iluminaron la iglesia, mientras su luz atravesaba las ventanas. Afuera, la lluvia torrencial ahogó todos y cada uno de los sonidos de la ciudad y el bosque. El agua entró en la iglesia a través de las muchas aberturas que cubrían el edificio. Naruto y su equipo terminaron lo que estaban haciendo. Ahora estaban haciendo todo lo posible para cerrar algunos de los agujeros, para evitar la inundación de su nueva base de operaciones. Pero no pudieron usar ningún jutsus para arreglar la iglesia. Este lugar necesita mantener el aspecto de abandonado desde el exterior. Así que se quedaron con pedazos de madera para tapar los agujeros, mesas empujadas contra las aberturas y envolturas de tela que cubrían los agujeros en las ventanas. No era bonito, pero funcionaba, no era como si planearan vivir aquí. Con los parches improvisados ya listos, el equipo se reagrupó en la sala principal para conversar un poco. Todos estamos cansados, lo sé, así que aceleremos esto. Dormiremos en la habitación con el baño, es espaciosa y está bastante bien cuidada en comparación con el resto de este basurero. No tendrán que preocuparse de que entre agua allí. Dormiremos por turnos. Primero Areguardia, luego Inata, luego Konohamaru, luego Raptalia. El intercambio ocurrirá cada dos horas. Necesitan mantener a alguien vigilando por si acaso. ¿Qué hacemos con él, entonces? Raptalia señaló hacia el exorcista muerto. Lo pondré abajo con los demás. Mañana los enterraremos. No debería dejar cadáveres aquí para que se pudran de todos modos. Ok, después de que hagamos eso, ¿entonces qué? Naruto tarareó ante esa pregunta. Hasta que Kuroka haga su movimiento, deberíamos quedarnos quietos, pero, antes de que Naruto pudiera terminar, Inata llamó la atención de todos. Tenemos entrantes. Inata miró hacia la puerta principal. Podía ver a dos personas dirigiéndose hacia la iglesia. Puedo olerlos, huelen a humanos, pero también siento la energía sagrada de ellos. Yo también puedo, pero no son solo ellos. Naruto y Kurama podían sentir la energía sagrada dentro de estos dos humanos, pero ambos tenían algo en ellos que tenía mucho más. ¿Cuál es el plan? Konohamaru se preparó para lo que Naruto sugiera. Escondan el cuerpo y levántense en las vigas. El equipo se movió rápido. Naruto y su equipo saltaron a las vigas, el cuerpo estaba allí con ellos. Cada uno de ellos tenía su propia viga para posarse, mirando hacia el salón principal para aquellos que pronto llegarán. No mucho después, dos individuos entraron a la iglesia. Llevaban túnicas blancas con capucha y definitivamente eran humanos. Naruto podía sentir la energía sagrada dentro de ellos, pero las otras dos firmas de energía eran más importantes de verificar. Eran fuertes pero diferentes. El que estaba envuelto en tela blanca y atado a una de las espaldas de la persona, tenía más poder. El otro que parecía estar alrededor del brazo de la otra persona era menos poderoso, pero se sentía más fluido o maleable. Caminaron por el salón principal con bastante calma, como si, ni siquiera saben que estamos aquí. No fueron descubiertos, eso es una buena señal. Pero entonces, ¿por qué están aquí? Los dos humanos encapuchados caminaron hacia la cruz medio destruida al final del pasillo. Luego se detuvieron. Yo diría que ruinas absolutas lo describen. Una voz de mujer, que sonaba tranquila y seria. Se rumorea que hubo un disturbio aquí recientemente, causado por un ángel caído y un demonio. La otra también era una mujer, sonaba un poco más animada. Así que teníamos razón, devils y fallen ángels lo tenían todo aquí. Entonces, ¿qué pasa con esos humanos de abajo? Se está haciendo tarde. Se quitó la capucha y reveló su rostro. Tenía el cabello azul hasta la barbilla, con una pequeña cantidad de cabello teñido de verde. Tenía ojos amarillo oscuro. Y estás seguro de que esto es todo. Se supone que nos reuniríamos con él aquí, ¿verdad? La otra también se quitó la capucha. Revelador cabello castaño de dos colas y ojos violetas. Oh, por favor, como si estuviera equivocado. Mientras que Naruto pudo ver bien sus rostros, ambos eran bastante hermosos. Lo que Naruto tomó de esto es que se encontrarán con alguien aquí. Oh, vamos. Este lugar funcionó porque los demonios no tendrían una razón para venir aquí. En cambio, tenemos estas chicas al azar. Frustraba a Naruto que desperdiciaran todo ese tiempo preparando este lugar para nada. Sin embargo, Naruto y su equipo permanecieron donde estaban y continuaron escuchando a estos dos. ¿Cuánto falta para que llegue, Irina? HMM, no estoy seguro. Debería habernos vencido aquí. Sin embargo, lo vencimos aquí. Esperaremos una hora. Si no aparece entonces tomaremos medidas. Estos dos se van a quedar. No seas tan seria, Xenobia. Él estará aquí, así que quédate tranquila. La chica llamada Irina le hizo señas a su amiga para que se fuera. Xenobia e Irina, nunca antes habían escuchado esos nombres, no se irán, ¿qué hacer? ¿Deberían rescatar esta base y buscar una nueva? Él ya instaló la barrera aquí, y buscar una nueva base en este clima no fue una opción atractiva. Entonces Naruto escuchó un crujido, el sonido de la madera partiéndose y rompiéndose. Miró hacia dónde estaba su alumno, la viga de Konohamaru estaba a punto de ceder. La madera se deshizo y la viga, junto con Konohamaru, cayó. La viga rota se estrelló contra un banco de la iglesia, destruyéndolo. El impacto envió pedazos de madera y polvo en todas direcciones. Afortunadamente, Konohamaru se atascó en el aterrizaje, pero el sonido alertó a las dos chicas y ellas lo vieron. ¿Quién eres? La llamada Zenobia le gritó al estudiante de Naruto, corriendo hacia él con su amiga a cuestas. Zenobia agarró todo lo que tenía en la espalda y lo apuntó a Konohamaru, mientras Keirina se llevó la mano a la parte superior del brazo, cerca de una especie de correa. Respóndeme. Zenobia entrecerró los ojos hacia Konohamaru, lista para golpearlo en cualquier momento. Konohamaru intentó aplacarlos. Espera, 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 no quiero pelear contigo. Levantó las manos en un esfuerzo por calmarlos. No funcionó. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Estaban destinados a encontrarse con alguien aquí, ¿es este chico la razón por la que no se presentó? Hubo un breve enfrentamiento entre Zenobia e Irina, y este joven tenía el cabello castaño puntiagudo. Zenobia e Irina se acercaron a él, listas para capturarlo o golpearlo. Cálmate, no hagamos algo de lo que nos arrepentiremos. Una nueva voz detrás de Zenobia la congeló en su lugar, una voz masculina. Se habría dado la vuelta para mirarlo si no hubiera sentido algo afilado en la garganta. Miró ligeramente hacia abajo para ver una mano vendada, sosteniendo una especie de cuna y de tres hojas. Los ojos de Zenobia luego miraron a su derecha y vio que su amiga Irina estaba en la misma posición. Una espada en su cuello y un cuna allí en su mano. Zenobia habló con calma. ¿Quién eres? Incluso con una cuchilla en la garganta, pudo hablar. Antes de llegar a eso, ¿podemos calmarnos? No hay necesidad de pelear aquí, está bien. ¿Este tipo estaba tratando de hacerla bajar la guardia? ¿Cómo sabemos que no nos matarás en el momento en que baje mi arma? Si ese es su juego, entonces ella no caerá en la trampa. Todo lo que recibió Zenobia fue un profundo suspiro de él. Mira, si queríamos lastimarte, ¿por qué estamos hablando? Dijo en un tono bastante perezoso. Esas palabras resonaron en la mente de Zenobia porque tenía razón. Si quisiera matarla, entonces le habría cortado la garganta allí mismo. Ella ni siquiera sabía que él estaba aquí o sintió que se acercaba. ¿Qué tal esto? Ambos bajamos nuestras armas. Detengamos esto antes de que se salga de control. ¿Estás de acuerdo? Espera, tiene una ventaja abrumadora, pero sugiere cooperación mutua. Aún así, Zenobia no tenía muchas opciones. Muy bien. Lentamente, tanto Xenobia como Irina comenzaron a bajar sus manos y armas. Al mismo tiempo, las personas detrás de ellos apartaron las manos de ellos. Como ya no tenían cuchillas en la garganta, ahora podían respirar y hablar correctamente. Mira, todos somos amigos aquí. Pasó junto a Xenobia para ver cómo estaba el chico, y Xenobia lo miró bien. Cabello rubio puntiagudo, ojos azules como zafiros, y marcas de bigotes en sus mejillas. ¡Qué extraño! Se siente humano. ¿Estás bien? El rubio bigotudo le preguntó al chico. Sí, lo siento por eso. El chico apunta hacia arriba, hacia la viga destruida. Los accidentes ocurren, ya sabes. Este lugar se está desmoronando de todos modos. El rubio bigotudo estaba actuando muy despreocupado por toda la situación, tanto aturdiendo como confundiendo a Xenobia e Irina. No estaban a un pelo de distancia de matarse unos segundos atrás. Los otros dos detrás de ellos también pasaron junto a ella y se unieron a él. Otro humano de piel pálida y largo cabello azul oscuro, con ojos que Xenobia nunca había visto antes. El último fue, un youkai, un youkai mitad tanuki y mitad mapache para ser específicos. Esto confundió aún más a Xenobia, porque un youkai estaría lejos de Kioto. Casi todos los youkai nunca abandonan esa área. Irina se unió a Xenobia y las dos decidieron enfrentarse a estos cuatro. ¿Quién eres? El rubio bigotudo levantó un ojo marrón. ¿No deberías presentarte antes de preguntar el nombre de otra persona? Aunque estos cuatro ya deben haber escuchado sus nombres, Xenobia intentó una pregunta diferente. ¿Por qué estás aquí? Señaló la puerta. Debido a que está tormentoso afuera, parecía un buen lugar para aguantar. Su naturaleza casual desconcertaba a Xenobia, no los veía como amenazas, o simplemente no le importaba. ¿Y ustedes dos, por qué vinieron aquí? Sonaba genuinamente curioso como si no supiera que venían. No, eso no puede ser correcto, así que Xenobia ignoró su pregunta y presionó con la suya. Ustedes cuatro vienen a este lugar, en el territorio del diablo, el mismo día que vinimos aquí. No era una pregunta, era una acusación. Oye, nos sentimos de la misma manera, el mismo día que vinimos aquí, ustedes dos aparecieron. Xenobia preguntó de nuevo. ¿Por qué viniste aquí? El rubio bigotudo repitió de la misma manera. ¿Por qué viniste aquí? Los dos estaban peligrosamente cerca de pelearse entre sí. Así que sus dos compañías intervinieron. Irina contuvo a Xenobia. Esto no está funcionando. La chica de cabello azul oscuro puso su mano sobre el hombro del rubio. Deberíamos empezar desde el principio. Los dos se calmaron un poco, y el rubio con patillas comenzó a rascarse la nuca con una sonrisa tímida. Bueno, esto va bien. Ok, mi nombre es Naruto. Naruto, ese nombre era desconocido para ella. Como ya debes saber. A causa de las escuchas. Mi nombre es Xenobia, esta es mi compañera Irina. Hola, un placer conocerlos chicos. Irina estaba bastante relajada con toda la situación. Es un placer conocerlos a ustedes dos, y estos son mis amigos. Naruto hizo un gesto a su equipo para que pudieran presentarse. Mi nombre es Hinata. Raptalia. Konohamaru, lo siento por asustarte. Él sonrió ante la situación que creó. Ahora sabían los nombres de los demás, pero todavía había tensión en el aire. Un lado está superado en número. El plan de sigilo del otro lado acaba de estallar en llamas. Así que, ¿dijiste que te encontrarías con alguien aquí? Preguntó Naruto, recordando de que estaban hablando antes de que comenzara esta confrontación. Sí, y no es asunto tuyo. Xenobia no tomó amablemente su pregunta. Ambos nos quedamos bajo el mismo techo, parece que se convertirá en nuestro negocio. Xenobia lo ignoró y miró hacia la puerta principal, su mente seguía preguntándose. ¿Dónde está? Debería haber estado aquí antes que ellos, aunque llegara tarde. Él debería estar aquí ahora. Xenobia luego miró a Naruto, tal vez ellos sabían algo. ¿Has visto a alguien como nosotros llegar aquí recientemente? No. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? A pesar de que Xenobia le hizo muchas preguntas a Naruto y aún no ha respondido la última de Naruto, él continuó siguiéndole la corriente. Alrededor de media hora en el mejor de los casos, las únicas personas con las que nos hemos topado son ustedes dos. Media hora, además del tiempo que llevamos aquí, ¿le ha pasado algo? Xenobia se giró y se dirigió a la puerta principal, pero Naruto la llamó. ¿Vas a buscarlo? Sí, entonces nos gustaría ayudar. Se acercó a ella, con Hinata a cuestas. Xenobia empezó a sospechar. Es nuestro negocio, ¿y por qué querrías ayudarnos de todos modos? Naruto negó con la cabeza. Como dije antes, todos nos quedamos bajo el mismo techo. ¿No sería mejor si nos llevamos bien? Además, permanecer afuera con este clima no será bueno para nadie, y este es territorio del diablo para empezar. Si le hicieron algo, entonces me gustaría saber si estamos tratando con demonios que disparan primero y hacen preguntas después. Y si no, entonces el tipo que está ahí afuera solo necesita ayuda. ¿Ni siquiera sabes a quién estamos buscando? Un cura, un exorcista, alguien con una cruz al cuello. No sería difícil acotar. Tiene razón su Xenobia. Irina parecía estar de acuerdo con eso, o tal vez así es como siempre actúa. Xenobia todavía desconfiaba de ellos, pero si el que debían encontrar aquí está en problemas, entonces más ojos podrían ayudar. Esta es también una oportunidad para que ella aprenda más sobre ellos. Bien, pero ¿cómo ayudarás a buscar? Se separarán e irán de calle en calle. Hinata estará al frente, ella es buena para encontrar cosas. Konohamaru, Raptalia, mantengan el fuerte bajo control hasta que regresemos. Xenobia descubrió rápidamente que este Naruto es el líder de estos cuatro. Lo tienes, jefe. Estaremos bien. Naruto asintió con la cabeza a sus dos compañeros de equipo, con plena confianza de que estarán bien sin él por un momento. Naruto y Hinata luego se unieron a Xenobia e Irina para encontrar a este aliado perdido. Los dos Xenobis y los exorcistas se dirigieron hacia la tormenta. Antes de irse, los dos Xenobis se equiparon con unas capas con capucha para hacer frente a la lluvia. Xenobia e Irina preguntaron dónde los guardaban. La única respuesta que obtuvieron fue lugar y si no un rollo de sellado. El aguacero era inmenso, el sonido de la lluvia golpeaba contra sus capotas, lo que hacía difícil escuchar. ¿Cómo vas a encontrarlo? Xenobia le preguntó a Hinata. En contra de su juicio, permitió que Hinata se hiciera cargo de esto, incluso cuando todavía cree que no es asunto de ellos. Por favor dame un momento. Hinata se giró para que no pudieran verla activando su Yakugan. Sus ojos recorrieron la ciudad, los demonios estaban donde los vio por última vez, todavía en sus casas. En realidad, ese Kiba ahora estaba adentro, ya no deambulaba por las calles. Su poder demoníaco estaba actuando de manera extraña como si algo se filtrara fuera de él. Hinata continuó su búsqueda y encontró algo inquietante. Un ser humano tendido en el suelo. Inmóvil, con una cruz al cuello. Creo que lo encontré. No se mueve, tenemos que darnos prisa. Hinata salió corriendo rápidamente y Naruto se unió a ella. Xenobia e Irina fueron lentas al principio, todavía preguntándose cómo lo encontró Hinata y cómo lo hizo tan rápido también. Pero rápidamente corrieron tras ellos. Antes de que los exorcistas se unieran a ellos, Hinata le susurró algo a Naruto. Naruto, su corazón no late. Naruto susurró de vuelta. Veo. Algo le pasó. Después de una carrera corta, los cuatro se encontraron con el sacerdote desaparecido, que yacía en un charco de su propia sangre. La lluvia continua llevó su sangre a un desagüe cercano, ya que las bajas temperaturas rápidamente hicieron que su piel palideciera. Xenobia e Irina lo miraron con tristeza, perder un aliado y un sacerdote de la especie fue duro para ellas. Xenobia trató de ocultarlo detrás de su expresión estoica, pero Naruto sintió la tristeza dentro de ella, así como también la ira. Hinata miró las paredes a su alrededor y se dio cuenta. Mira aquí. Frotó la mano a lo largo de la pared, a lo largo de una marca de corte. Hubo una pelea aquí, muy reciente, debe haber ocurrido en la última hora. ¿Los demonios hicieron esto? Xenobia ya los estaba considerando los responsables. Eran ellos o él, otro grupo. Naruto recordó lo que dijo Hinata cuando llegaron por primera vez a esta ciudad. Hinata vio a Akiba caminando por las calles. Esos dos chocaron y se pelearon. Naruto-kun, deberíamos llevarlo de regreso a la iglesia, podríamos encontrar algo que pueda ayudar. ¿Cómo que? Irina no lo entendió. Un cuerpo tiene una gran cantidad de información, recuerda Hinata esa enseñanza. Está bien, lo llevaré de regreso. Naruto recogió con cuidado al sacerdote fallecido. Regresemos antes de que alguien nos descubra, o antes de que nos resfriemos. Todos regresaron a la iglesia a salvo y sin que ocurrieran nuevos incidentes. Si bien los dos grupos diferentes se vigilaron entre sí, no mostraron ninguna hostilidad. Así que están lejos, tan bueno. Pero ambos tenían la misma pregunta el uno para el otro, ¿por qué están aquí? Lo curioso es que ninguno de los dos podía decírselo al otro. Misiones secretas y todo eso. Naruto, Raptalia y Konohamaru separaron en el lado izquierdo de la iglesia, mientras que Xenobia e Irina separaron en el lado derecho. Entre ellos estaba Hinata, examinando al sacerdote fallecido. Ella no usó su chakra, los dos exorcistas verían. Entonces ella solo usó sus ojos. Hinata podía decir que había estado muerto por menos de una hora, y estaba cubierto de cortes, cortes y más. Quienquiera que le haya hecho esto, lo hizo durar, lo hizo doler. El golpe mortal fue una puñalada profunda en el pecho. Pero la forma de la herida era extraña. Se curvó ligeramente en la parte superior, solo para extenderse repentinamente y perforar varios otros órganos. No fue asesinado por una hoja de diseño típico. Hinata les contó sus hallazgos y usó un kunai para tallar un dibujo aproximado del tipo de espada que cree que hizo esto. Estaba lejos de ser perfecto, era una suposición basada en las observaciones de una herida, no en la espada en sí. Pero pintó una talla interesante de qué tipo de espada están tratando. Era curvo, pero en lugar de curvarse hacia el portador como lo haría una katana. Esta espada se apartó del portador. El centro de la espada tenía algún tipo de expansión, con hojas pequeñas adicionales sobresaliendo. Considerándolo todo, un diseño extraño para una espada, y era poco probable que todos estuvieran balanceando una espada como esa. Si ven la espada, verán al asesino. Entonces Naruto lo sintió, las emociones de los dos exorcistas aumentaron. Era una mezcla de determinación y preocupación, y los dos compartieron miradas. Naruto los miró directamente a los ojos. ¿Sabes qué es esta espada, verdad? Senovia respondió con calma. Es nuestro negocio con el que lidiar. Lo entiendo, pero si un psicópata anda por ahí matando gente, me gustaría saber a qué nos enfrentamos. ¿Qué tipo de espada es y qué tipo de tipo la está blandiendo? Nos ocuparemos de eso en breve, así que no tienes que preocuparte por eso. Senovia no tenía intención de decirle nada a Naruto. Lo siento, pero no podemos. Sin resentimientos, ¿verdad? Irina sintió lo mismo, pero lo dijo en un tono mucho más ligero. No les vamos a sacar nada con solo hablar. Tendrán que intentar algo más. Ya veremos eso mañana. ¿Qué pasa ahora? Pregúntale a Senovia, ambos grupos vinieron a la iglesia. ¿Quién se queda, quién se va? Era obvio para Naruto. Supongo que compartimos el lugar. ¿Qué más pasaría? Senovia estuvo de acuerdo. Ya nos hemos demostrado el uno al otro que no tenemos ninguna intención de lastimarnos unos a otros. Y es un poco tarde para la reubicación. Hay una gran sala de piedra al otro lado de esa puerta. Está a salvo del clima y tiene mucho espacio para todos nosotros. Raptalia señaló hacia la puerta, que conduce a dicha habitación. Necesitaremos a alguien de guardia. ¿Qué pasa? Dijo Irina. Naruto la despidió. Ya hemos solucionado eso. Fresco. Irina sonrió ante esa respuesta. Feliz de poder dormir un poco. Cambiaré contigo en dos horas, Naruto-kun. Inata luego lleva a los demás a la habitación donde todos dormirán, excepto que Senovia se quedó atrás. Ella solo miró a Naruto, y él no podía decir por qué. Entonces ella finalmente habló. ¿Puedo hablar contigo, Naruto? Seguro. Luego ambos caminaron cerca de la puerta principal, ambos vigilando mientras conversaban. Entonces, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Por qué Senovia esperó hasta que solo fueran ellos? Deseo disculparme por apuntar con mi espada a tu amigo Konohamaru. Lo dijo muy claramente, pero Naruto podía decir que era sincera. Está bien, nadie resultó herido. ¿Es realmente una coincidencia que elegimos el mismo lugar? Senovia e Irina están aquí por una razón, parecía extraño que se encontraran con alguien que no fuera un demonio. Naruto se rió un poco. Con la vida que he vivido, te sorprendería la frecuencia con la que suceden las coincidencias. Como cuando Naruto fue a las aguas termales para entrenar, solo para encontrarse con Jiraiya. ¿Qué te hace decir eso? A veces las cosas simplemente suceden, y a veces conducen a que otras cosas simplemente sucedan. Senovia pensó en la perspectiva de Naruto. Sin embargo, ella tenía la suya. O tal vez es la voluntad de Dios. Naruto negó con la cabeza con una sonrisa. No estoy seguro de eso, no soy religioso, ya sabes. Eso y que ni siquiera es de aquí. No crea que la voluntad del Dios bíblico se aplica a él. Dios mira sobre toda la humanidad y nosotros debemos cumplir su voluntad. No había dudas en la mente de Senovia. ¿Qué pasa con los demonios entonces? Son abominaciones que despechan a Dios. No hubo vacilación en sus palabras. Naruto levantó una ceja. ¿Y los ángeles caídos? Senovia se giró para mirar a Naruto. ¿Tú también sabes acerca de los ángeles caídos? Sí, cuando revisamos este lugar, encontramos algunas plumas de ángel caído. Entonces, el rumor era cierto. Los ángeles caídos se arraigaron en esta iglesia y se enfrentaron a los demonios de esta ciudad. Así que de nuevo, ¿qué pasa con los ángeles caídos? ¿Cómo los ves, Senovia? Nada más que traidores, que se volvieron contra el cielo y las enseñanzas de Dios para sus propios fines egoístas. Yo no llamaría egoísta enamorarse y acostarse con alguien. Y no mereces que te llamen traidor por eso. Tal vez solo les lanzaron la palabra traidor. Por otra parte, estoy bastante seguro de que hubo ángeles caídos que hicieron algo malo, lo que los hizo caer. No pueden ser del todo malos. Senovia miró a Naruto. ¿Por qué los defiendes? Nunca antes había hablado con alguien de la iglesia. Solo estoy tratando de entender cómo los ves. El resto del mundo no tocará a las tres facciones ni con un pose de diez pies. Sin embargo, ustedes quieren matar entre sí hasta que solo uno quede en pie. Naruto conoce un poco de la historia, las facciones, pero ¿qué pasa con la gente de esas facciones? Los que no nacieron en ese periodo de guerra. Es simplemente lo que yo creo. Eso es eh. Sí. Naruto y Senovia se quedaron de guardia durante las siguientes dos horas, asegurándose de que nadie, bueno, nadie más apareciera en la iglesia. La lluvia y los truenos no amainaban, tenían el presentimiento de que continuarían hasta la mañana. Los dos hablaron un poco y luego tuvieron momentos de silencio entre ellos. A veces era una charla ociosa que no equivalía a nada. Otras veces eran intentos de averiguar la razón por la que la otra parte estaba aquí. A través de estas conversaciones, y con lo que sucedió antes, Naruto solo sabe que estos dos se estaban reuniendo con ese sacerdote muerto. ¿Por qué se estaban reuniendo con él, y por qué diablos vendrían al territorio del diablo de todos los lugares, aún se desconoce? Senovia todavía no sabe nada sobre Naruto y su equipo. Ella no sintió ningún poder de ellos. Sin embargo, pudieron esconderse de ella e Irina y los atraparon. Lo único clave que sabe es que tienen un youkai en su grupo. Entonces, lo único en lo que puede pensar es, que estos humanos son de alguna manera amigos de esa facción. O al menos gente de esa facción. Si ese era el caso, entonces ella realmente no tenía ningún problema con ellos. El youkai y Yeaven no se toman de la mano, pero nunca han estado en conflicto entre sí. Cuando Xenovia e Irina regresen a la iglesia después de su misión, preguntarán sobre los humanos que trabajan para los youkai. ¿Hay algún tipo de grupo para eso dentro de la facción youkai? Inata pronto se acercó para revivirlos, Xenovia quería quedarse de guardia, pero los dos pudieron convencerla de que dejara de hacerlo. Sea cual sea la razón por la que los exorcistas están aquí, van a necesitar toda su fuerza. Pero antes de irse a dormir, Naruto le preguntó algo a Xenovia. Xenovia, antes de que te vayas a la cama, ¿puedes seguirme por un minuto? ¿Necesito hablar contigo? ¿Por qué, de qué se trata esto? Xenovia iba a hacerlo de todos modos ya que él hizo lo mismo por ella. Naruto se acercó a la cruz destruida y comenzó a empujar la mesa hacia un lado. ¿Por qué necesito tu opinión sobre algo? Naruto terminó de mover la mesa, revelando la escalera de piedra oculta. ¿Qué es esto? Xenovia se sorprendió por la escalera oculta. Nunca le dijeron que esta iglesia tenía un pasadizo secreto. Naruto tomó un trozo de madera y lo encendió manualmente con un par de piedras. Cuando revisamos este lugar, encontramos esta habitación secreta. Estaba llena de exorcistas muertos que habían estado allí durante semanas. Pero lo que es más extraño es la cruz que hay allí. Naruto terminó y tenía una antorcha improvisada en la mano. Naruto bajó los escalones y Xenovia se quedó con él, estaba interesada en ver a estos exorcistas muertos. Llegaron al final de las escaleras y Naruto estaba de vuelta en la habitación oculta. Caminó hacia adelante y le mostró a Xenovia los exorcistas muertos. Han estado muertos por menos de un mes. Creemos que se involucraron en esa pelea rumoreada entre los demonios y los ángeles caídos explicó Naruto, pero Xenovia no le respondió. Se agachó e inspeccionó a los muertos, y pasó de la curiosidad al enfado. Pero ella fue capaz de ocultarlo detrás de una expresión estoica. Exorcistas callejeros. Casi escupió el nombre. ¿Estray? No están con la iglesia. Xenovia negó con la cabeza. No, estos de los que fueron desterrados de la iglesia por actos horrendos. En lugar de expiar sus pecados, se unieron a los ángeles caídos para continuar con su crueldad. Xenovia sintió una profunda vergüenza de que estas personas solían ser como ella. El ninja desaparecido de la facción de la iglesia. Los demonios tienen demonios extraviados y el cielo tiene exorcistas extraviados. Así que la facción Eaven no estuvo involucrada en esta pelea. Fue solo entre los demonios y los ángeles caídos. Naruto pudo ver que las túnicas que llevaban Xenovia e Irina eran diferentes a las de estos tipos. El de Xenovia es blanco, mientras que estos exorcistas son negros, algo a tener en cuenta. Entonces, ¿qué pasa con esta cruz? Naruto guió a Xenovia por los escalones hasta la cruz única. Xenovia sabía lo que era esta cruz. Pensar que esto fue colocado debajo de una casa de Dios. Detrás de sus ojos solo había indignación. ¿Qué es? Se usa para un ritual. A Naruto ya no le gustaba el sonido de esto. ¿Qué tipo de ritual? La eliminación del sacredgear de una persona. ¿Se pueden quitar de las personas? Sí, esta cruz es un diseño de ángel caído. Un humano está encadenado contra la cruz, y después de que se completa el ritual, el sacredgear del humano es removido y tomado. Pensé que solo los humanos podían tener sacredgears. Solo los humanos nacen con ellos. Solo los humanos fueron bendecidos por Dios para adquirir sacredgears al nacer. Pero pueden ser tomados y luego utilizados por personas de otras razas. ¿Qué le sucede a un humano si le tan su sacredgear? El cabello de Naruto cubrió sus ojos. La próxima respuesta determinará lo que hace con esta cruz. Xenovia se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a las escaleras. Al pasar junto a él, respondió. Pierden las ganas de vivir. Xenovia salió de la habitación y Naruto solo. Ella se dirigió a descansar un poco. Naruto miró la cruz con ira, que pronto se convirtió en ira. Recuerdos de lo que le pasó a Gaara, cuando Naruto no llegó a tiempo. No solo él, sino lo que le sucedió a los otros Hinshiki. Naruto necesitaba desahogar su ira, y necesitaba hacer lo que sentía que debería haber hecho desde que llegó aquí. Destruye la cruz. Xenovia llegó a la parte superior de las escaleras y estaba de vuelta en el salón principal. Estaba a punto de irse a la otra habitación para descansar, cuando escuchó que algo se destruía. El sonido de la implosión de rocas y piedras, y una gran cantidad de tierra salió volando del pasadizo oculto, casi empujándola. Los vientos se detuvieron y Xenovia solo escuchó un silencio mortal. Entonces oyó pasos, cada vez más fuertes. Hasta que Naruto apareció a la vista. Simplemente pasó junto a Xenovia, sin siquiera mirarla. Habló una sola vez. Vamos a descansar un poco. Y luego dejó a Xenovia con sus pensamientos. Miró hacia el pasillo y se dio cuenta de lo que acababa de hacer Naruto. Él, ¿pero cómo lo hizo? Todavía no sentía ningún poder de él, entonces, ¿cómo destruyó esa cruz? Llegó la mañana, el sol brillaba intensamente cuando finalmente atravesó las nubes de tormenta. Los residentes de la iglesia pudieron dormir un poco de lo que tanto necesitaban. Raptalia vino y los despertó a todos. Ella fue la última en servicio de guardia. Naruto se despertó con un estiramiento y chasqueó el cuello un par de veces. Miró a su izquierda y vio a Hinata durmiendo a su lado. Ella debe haberse unido a él cuando Konohamaru asumió el deber de vigilancia. Hicieron uso del baño aunque solo fuera para lavarse la cara y el cabello. Posteriormente, Naruto y su equipo comen algunas de sus provisiones. Algunas bolas de arroz y agua, suficiente para el día. Notaron que Irina y Xenovia no tenían nada y les ofrecieron algo. Ellos aceptaron. Irina hizo una gracia a Dios antes de comer, Xenovia se unió a ella. Naruto no entendió lo que estaban haciendo o lo que significaba Amen. Raptalia le explicó que estaban agradecidos por la comida antes de comerle que Amen significaba que así sea. Si algo sacó Naruto de todo esto, es que esta gente de la iglesia se toma en serio sus creencias religiosas. Kurama lo encontró molesto. Suenan adoctrinados. Kurama nació de la mano de un dios, el sabio de los sextos caminos a Goromo Tsutsuki. Pero el viejo Sixpats nunca quiso que otros lo adoraran, y Kurama tenía el mayor respeto por él. Nunca lo vio como perfecto. No pudo evitar que su hijo cayera en la oscuridad, lo que tuvo consecuencias mortales para el mundo Shinovi siglos después. Pero estas dos chicas ven a su dios bíblico como un ser perfecto que no puede equivocarse, no tiene fallas, nunca puede cometer un error. Kurama encontró eso tanto molesto como estúpido. Naruto lo encontró preocupante. Nadie, absolutamente nadie es perfecto. Sin embargo, estos dos, y probablemente todas las demás personas de la iglesia, piensan que este dios bíblico es perfecto. Así que cuando tropieza, y eso es un cuando, no si. Su visión de él se hará en ricos. Los resultados de su nueva perspectiva, bueno, quién sabe cómo terminarán. Nos iremos ahora. Zenobia e Irina han terminado y están a punto de salir. ¿A dónde vas? Pregúntale a Konohamaru, mientras aún tenía media bola de arroz en la boca. Para completar nuestro negocio aquí, usted tiene el suyo, nosotros tenemos el nuestro. Gracias por la comida. Zenobia les agradeció y luego salió de la iglesia. Te veo luego. Irina se despidió y se unió a su amiga. El equipo le dio un minuto. Ok, ahora está bien. No los dejaremos con sus asuntos, ¿verdad? Konohamaru le sonrió a Naruto. No. Y Naruto le devolvió la sonrisa. ¿Deberíamos realmente involucrarnos Naruto? En la mente de Raptalia, solo vinieron aquí por Kuroka. Hasta que Kuroka haga un movimiento, estamos aquí sentados jugando con nuestros pulgares. Ahora sabemos que las facciones de los demonios y los cielos no se llevan bien, en absoluto. Ahora, dos personas de la iglesia dispuestas vinieron aquí al territorio de los demonios, y un maníaco que empuña una espada está matando gente. Si Kuroka viene aquí, y si algo está a punto de suceder en esta ciudad, entonces tal vez deberíamos averiguar qué es. Siempre y cuando Kuroka corra directamente hacia él para agarrar a Shirone. Zenobia e Irina saben qué espada mató a ese sacerdote, otra razón más por la que necesitan averiguar qué demonios está pasando. ¿Cuál es el plan Naruto-kun? Vamos a seguirlos. A diferencia de cómo era cuando llegaron por primera vez, Ciudad Kuo estaba bulliciosa. Todo el mundo estaba fuera y haciendo su día. El equipo pudo seguir fácilmente a Xenobia e Irina sin ser visto, ni por ellos ni por nadie más. Cuanto más duraba el viaje, más el equipo empezaba a darse cuenta de algo. Casi todos los humanos que vieron vestían el mismo estilo de ropa. No solo eso, sino que también fue lo que vieron. Krias y su nobleza vestían durante ese Ratting Lane. Los exorcistas se detuvieron al final de un puente, que conducía a una especie de institución. Raptalia les señaló que era una escuela. Muy diferente de las escuelas del mundo Shinobi. Dudo que estuvieran enseñando a los niños cómo pelear allí. El equipo se cubrió debajo del puente. Naruto, Inata y Konohamaru usaron chakra para pegarse al techo del puente. Mientras Raptalia se quedó en el nivel de la calle, usó Jouhutsu para volver invisible al equipo. Se quedaron así por un tiempo, hasta que dos estudiantes se acercaron al dúo de exorcistas. Inata los ha visto antes, son demonios. La del pelo corto y negro con gafas tenía evil pieces conectado a ella. Ella es otro rey. La que estaba a su lado tenía el pelo negro mucho más largo y era una de esas piezas que se conectaban con ella. Escucharon la muy, muy breve conversación que tuvieron. Todo se redujo a que Xenovia preguntara, bueno, más bien cómo exigir una reunión con Rías Gremory para discutir algo importante. El diablo con el que estaban hablando, que se presentó como Zona, accedió a esta demanda. Parecía del tipo sensato, no dejaba que la forma de hablar de Xenovia se le metiera debajo de la piel. Pero Naruto sintió un ligero miedo en Zona. Tal vez miedo no es la palabra correcta, más bien ella estaba consciente de algo muy peligroso para ella, algo que amenazaba su vida. Había algo en Xenovia e Irina que la preocupaba. Zona les dijo que se puede encontrar a Rías en un lugar llamado Club de Investigación Oculta en la escuela detrás de ellos. Acordaron encontrarse con ella allí mañana, después de la escuela, alrededor del atardecer. Esto aturdió a Naruto. Cada vez que Xenovia abría la boca para hablar sobre demonios. Siempre era, son abominaciones, criaturas de pura maldad, y así sucesivamente. ¿Por qué querría hablar con uno? Tal vez esta fue la razón por la que vinieron aquí. No nos hemos topado con una misión de asesinato, ¿verdad? HMM, no lo creo. Siento hostilidad por parte de Xenovia cuando se trata de demonios. Pero nunca alcanzó el nivel de intención hostil. Cualquiera que sea la razón por la que están aquí, no es para matar demonios. ¿Qué otra razón podría haber? Eso es lo que tenemos que averiguar. Una vez finalizada la breve reunión entre los grupos. Zona y su amiga entraron a la escuela. Xenovia e Irina se fueron en una dirección diferente. Puede haber más personas que esos dos necesiten conocer. Inata, Raptalia, sigan a Xenovia e Irina. Vean con quién más vinieron aquí a hablar. Cono Amaru y yo encontraremos este club en el que Rías parece basarse. Sería bueno saber dónde está el cuartel general del diablo en esta ciudad. Inata usó su yakugan para localizar a Rías. Ella, junto con un par de personas más, se encuentran en un edificio en lo profundo de los terrenos de la escuela. Antes de separarse, Raptalia usó un hechizo youjutsu. Apareció como cuatro pequeños orbes amarillos en el aire. Flotaron en sus oídos, uno para cada miembro del equipo. Era una especie de jutsu de comunicación. De esta manera pueden permanecer en contacto entre ellos. Parece que las lecciones de Yasaka para Raptalia implicaron más que solo técnicas relacionadas con el combate. El equipo se emparejó, las chicas siguieron a las chicas de la iglesia y los chicos entraron en la guarida del diablo. Naruto y Konohamaru se colaron en la escuela, moviéndose de escondite en escondite, de árbol en árbol. Demasiado fácil, no como cuando Naruto tenía que cuidar a Iruka-sensei en sus días de academia. Llegaron a un edificio rodeado de árboles. Tenía dos pisos, con una torre de reloj en el techo. Naruto podía sentir la presencia de los demonios en el edificio, pero también la sentía a ella. ¿Es Chirone? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Siento a alguien que tiene energía espiritual youka y poder demoníaco. Debe ser ella. Sin embargo, Naruto no podía sentir ningún senjutsu de ella, eso es extraño. Si no está usando senjutsu, entonces será más fácil esconderse de ella. Pero si es como Kuroka, tendrá un buen sentido del olfato, así que ten cuidado. Afortunadamente, solo olerán como humanos normales para ella si los oliera. Kuroka pudo haber olido a Kurama de Naruto, pero tuvo que enfrentarse a él para hacerlo. El dúo saltó al segundo nivel de la caza-club, pegándose a las paredes. Los dos se convirtieron en pájaros para esconderse de la vista. Los dos cruzaron una ventana, a una habitación con Rías y algunos miembros de su nobleza adentro. Se asomaron a la habitación y vieron a cuatro personas que reconocieron. Rías sentada en un sofá, Shirone estaba en el otro. Issei y Asi estaban de pie y hablando con su rey. Veamos de qué están hablando. Issei fue el primero en hablar. Entonces, ¿dónde está Kiba? ¿Alguno de ustedes lo ha visto? Kiba, el demonio que deambulaba por las calles anoche. ¿Él no está con ellos? Shirone luego se quejó con una voz bastante fría, al menos sonaba como si se estuviera quejando. Ella no es como Kuroka, eso es seguro. Shirone no parecía del tipo juguetón. Al principio, el grupo solo hablaba de su preocupación por Kiba. Pero conduce a algo más oscuro. Issei preguntó cómo Kiba estaba involucrado con las espadas sagradas. Respondió Rías. ¿Recuerdas que te dije antes que él era un sobreviviente del proyecto Espada Sagrada? Lo que no te dije fue que había varios otros niños involucrados. Todos estaban siendo criados para usar una Excalibur. Kiba está involucrado con la espada sagrada de Excalibur. Rías entró en detalles sobre el pasado de Kiba. Una vez fue miembro de la iglesia. Pero él y sus amigos se vieron obligados a realizar un experimento, el proyecto Espada Sagrada. Excalibur fue una de las cuatro verdaderas espadas sagradas, pero durante la gran guerra fue destruida. La iglesia recuperó sus piezas y las volvió a forjar en otras siete hojas, cada una con el nombre de Excalibur. Pero todas las verdaderas espadas sagradas tienen una debilidad fundamental. Muy, muy pocas personas podrían usarlos. De eso se trataba este proyecto, de crear portadores artificiales de la espada sagrada que pudieran manejar la cosa real, no esas baratas producidas en masa. Sin embargo, parece que Kiba y los demás forzados a participar en el experimento nunca pudieron usar la espada. El proyecto fracasó. Para encubrirlo todo, los que lo lideraban intentaron matar a todos los niños, siendo Kiba el único sobreviviente. Naruto no estaba feliz, ni un poco. Así que la iglesia también tiene un lado jodido, eh. Me gustaría mucho hablar con Xenobia sobre esto. Ella pintó a la facción de la iglesia y el cielo como un grupo por el bien de todos, a menos que seas un demonio o un ángel caído. Entonces, ¿qué demonios fue esto? Así fue como Kiba llegó a convertirse en un demonio y ser miembro de la nobleza de Rías. Rías lo encontró al borde de la muerte y lo reencarnó, aunque su razonamiento para esto era algo. La pasión de Kiba y su promesa de vengarse impresionaron a Rías. Ella creía que tal pasión podría usarse de una manera significativa. Algo con lo que Naruto no estaba de acuerdo. Pasión por la venganza, no tienes idea de lo que estás jugando con Rías. Esa pasión será la muerte de él, y de otros también. Naruto también se preguntó qué pensaba Rías que era significativo. Si era puramente para luchar por su casa y su nombre, entonces eso era lamentable, Kiba se merece algo mejor que eso. ¿O quiere que él encuentre un nuevo hogar, una nueva familia y amigos? Para ayudarlos a lograr sus sueños y los suyos propios, eso sería mejor. Pero, ¿cómo manejaría ella su objetivo de venganza? ¿Rías intentaría detenerlo o ayudarlo? Naruto y Konohamaru esperaban escuchar un poco más al respecto, pero luego Zona y su amiga entraron en la habitación. Alguien más también estaba con ellos. Era Keno, la reina de Rías. Parece que Zona finalmente se puso al día. Le pidió a Rías que la acompañara para discutir algo importante. Naruto ya sabía de qué iban a hablar. Naruto y Konohamaru saltaron del edificio y se escondieron en los árboles. Por lo que escuchamos, no parecía que la iglesia se rebajaría a ese nivel, Naruto. No importa el grupo, siempre hay un lado feo. El mundo Shinobi ha tenido su parte justa. Luego se abrieron las puertas delanteras de la casa Club Eisei, Asia y Shirone se fueron juntos. Vamos a seguirlos. Naruto quería obtener una mejor lectura de Shirone. Ella es una usuaria natural de Senjutsu, pero él no siente nada de eso en ella. Lo siguieron un rato. Naruto esperaba que Kurama descubriera algo nuevo. Él hizo. El mocoso no ha usado Senjutsu en mucho tiempo, incluso años. ¿Por qué se debilitaría intencionalmente? ¿O es porque no puede manejar la caótica energía de la naturaleza de este mundo? Diría lo último, pero se siente como si ni siquiera hubiera entrenado en Senjutsu durante años. Si no pudo manejarlo, al menos debería estar tratando de mejorar su control. Pero ese no es el caso aquí. Shirone acaba de aislarse por completo de la naturaleza. ¿Por qué haría eso? Trauma de los experimentos. Pero Shirone nunca estuvo sujeta a ellos. Shirone luego dejó el grupo y se dirigió a casa por su cuenta. Naruto quería seguir observándola, pero Kurama le dijo que no tentara su suerte. Puede que el gato no esté usando Senjutsu, pero todavía tiene los sentidos de un gato. La ciudad está llena de humanos. Ella no podrá elegirlos de inmediato. Pero si se quedan a su alrededor por mucho tiempo, notará que los mismos olores humanos han estado a su alrededor por un tiempo. Ella también podría sentir su chakra. Si los ve y trata activamente de detectarlos. Ella se dará cuenta. Naruto prestó atención a la advertencia de Kurama y, en cambio, siguieron a Ise y Asia. Inata y Raptalia continuaron siguiendo a los seguidores de la iglesia por las calles. Xenobia e Irina todavía no tenían idea de que las estaban siguiendo. Pero Raptalia estaba empezando a cuestionar sus acciones. Estamos bien lejos de los demonios ahora, y esto es en dirección opuesta a la iglesia. ¿A dónde van? Esta parece ser una zona residencial de la ciudad. Tienen familia aquí. Inata solo podía haber familias en los edificios a su alrededor. No hay estaciones de vigilancia, grandes tiendas o cualquier tipo de institución en las inmediaciones locales. Xenobia e Irina se detuvieron en una de las casas y llamaron a la puerta. Al ver esto, Inata y Raptalia saltaron al techo de una casa frente a ellas. Querían ver quién va a abrir esa puerta. Muy pronto alguien lo hizo, una mujer con largo cabello castaño y ojos marrones. Inata y Raptalia sabían que ella era una humana normal de este mundo. ¿Por qué conocerla? ¿Es ese uno de sus padres? Pregúntale a Raptalia. No puede ser, no hay parecido entre los tres. Pero parece que Irina la conoce, estaba actuando muy nostálgica con la mujer. Nos quedaremos aquí y veremos qué pasa. Inata hizo la llamada. Pero también tenía algo que preguntarle a Raptalia. ¿Cómo lo llevas? Estoy bien. Sobre estar en el territorio de los demonios, quiero decir. Raptalia miró hacia abajo. Ella no encontró esta conversación muy cómoda. No estoy atrapado en una celda, y no estamos atrapados en el inframundo. Podemos irnos cuando queramos con el jutsu de teletransportación de Naruto. ¿Estás bien? La divagación de Raptalia comenzó a preocupar a Inata. Lo siento, solo estoy tratando de calmarme. Esta vez no estoy atrapado de ninguna manera, así que es mejor, supongo. Sé que estos demonios no son parte de la facción de demonios que me tomaron y destruyeron mi hogar. Pero todavía no confío en ellos. Raptalia siempre esperará que saquen algo. Entiendo, pero por favor evita pelear con ellos lo mejor que puedas. Solo desenvaina tu espada contra ellos si te atacan primero. Raptalia entrecerró los ojos. Todo eso depende de ellos. ¿Lo que significa eso? Si intentan encadenarme o traer una pieza malvada cerca de mí, atacar a Raptalia no era la única manera de empezar algo con ella. Si intentan eso, los detendremos, sin derramamiento de sangre. Raptalia no dijo nada y se quedó en guardia. Inata se unió a Raptalia en silencio y ambos esperaron para ver si pasaba algo entre los exorcistas. El sol estaba empezando a ponerse. La noche descendió sobre la ciudad de Kuo. Sorprendentemente, seguir ahí se iría hacia lleva al dúo Shinobi directamente a Inata y Raptalia. Estaban en el techo de una casa. Naruto y Konohamaru saltaron hacia ellos. Estaban igual de sorprendidos de verlos. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Pregúntale a Inata. Naruto señaló a Ise y Asia, quienes acababan de ingresar a una casa frente a ellos. Los dos demonios parecían conmocionados y se apresuraron. Naruto sintió miedo de ellos. ¿Dónde están Xenobia e Irina? Están en la casa que acaban de entrar esos dos. Han estado hablando con la familia allí desde hace un tiempo. Oh chico. Esto podría terminar mal. Pero sorprendentemente no fue así. Muy pronto Xenobia e Irina abandonaron la casa. Xenobia siguió mirando mal a los demonios. Sin embargo, parecía que Irina conocía a Ise y de alguna manera. Así que ellos son sus padres. Inata pudo ver un parecido entre esos tres. Naruto lo sintió. Humanos normales de este mundo, con un hijo diablo. Los padres ni siquiera lo saben. ¿Cuánto durará eso? Pasan los años y a medida que los padres envejecen, notan que Ise y se mantuvo joven. Esa va a ser una conversación difícil. ¿Qué han aprendido ustedes dos de los demonios? Pregúntale a Raptalia. Ellos eran las personas que más le preocupaban. La iglesia ha estado tramando algo francamente repugnante. Naruto les contó a las chicas lo que aprendió. Ambos estaban conmocionados por esto. Esta no era la iglesia de la que habían leído. Raptalia fue la más afectada por esto. Su madre podría estar conectada con la iglesia, y ellos eran capaces de hacerlo. Luego estaba este Kiba, como ella, él también tenía una cuenta que saldar. Quería vengarse de Excalibur. Quería vengarse de un super diablo. Deberíamos regresar a la iglesia antes de que Xenobia e Irina regresen. Aconsejó a Inata. Naruto se habría unido a ellos, pero vio a Ise y salir corriendo en su bicicleta. Ustedes sigan adelante. Voy a ver qué está haciendo. Los veré en la iglesia cuando termine. Naruto realmente no les dio la oportunidad de decir nada, y desapareció en un remolino de hojas. Inata suspiró. Naruto todavía tiene la costumbre de salir corriendo a veces. Volvamos a la iglesia, Naruto estará bien. Naruto siguió a Ise y a un gran puente, que pasa sobre un río local. Ise y parecía estar de un humor normal. No era la primera vez que venía aquí. Naruto se escondió detrás de uno de los pilares de soporte del puente. A partir de ahí, podría permanecer oculto y también ver a quien vino a encontrar Ise. Parecía tener alrededor de 25 años, vestía túnicas marrones, tal vez una yukata. Su cabello era negro, corto y puntiagudo, pero su flequillo era de color dorado. También lucía una perilla. Los dos estaban sentados juntos y disfrutando de un tranquilo viaje de pesca. Pero todo eso quedó sorprendido cuando Naruto sintió la energía del extraño. Se sentía como la energía en esa cruz que Naruto destruyó. Un ángel caído, aquí. La cantidad de energía que sintió Naruto estaba al nivel de Kage, pero como el tipo no muestra sus alas, Naruto no sabía en qué lugar se encontraba. No lo entiendo, solo están sentados juntos. Pensé que los demonios y los ángeles caídos siempre terminaban matándose entre ellos. Ja, el mocoso ni siquiera sabe que está pescando con un enemigo, y al otro tipo no le importa. Me pregunto cómo se conocieron estos dos. Kurama lo encontró divertido y extraño. El hecho de que el mocoso diablo estaba pescando con alguien que era su enemigo natural, y podía matarlo con los ojos cerrados, mientras que el otro tipo solo se burlaba de todo esto. Pero, ¿por qué un ángel caído de este nivel querría encontrarse con un demonio recién reencarnado? Debe ser porque es el emperador del dragón rojo. Nada de esto tiene sentido, todo lo que hemos leído y hablado lleva la misma respuesta. Las tres facciones se matarían entre sí en el momento en que hicieran contacto visual. Oh, pero en esta ciudad, tenemos exorcistas reuniéndose con devils, y ahora devils pescando con fallen ángeles. ¿Qué diablos está pasando en este loco pueblo? Kurama se rió entre dientes. Aquí pensé que considerarías este progreso, las tres facciones reunidas entre sí sin incidentes. Ambos sabemos que no es eso. Zenobia no ama a los demonios, lo dejó minuciosamente claro. Este niño ni siquiera sabe que está pescando con un ángel caído, lo que debe significar que Rías no sabe nada de esto. No se están matando entre sí, pero cada uno tiene un ángulo. ¿Qué quieres hacer al respecto? Yo, no sé, esto se está yendo de las manos. No estoy seguro de cuál debería ser nuestro próximo movimiento. ¿Nos acostamos y esperamos a Kuroka? ¿O averiguamos qué está en esta ciudad? Entonces ponte en contacto con Yasaka o Gaara. Necesitarás actualizarlos sobre tu progreso, y Yasaka puede saber cuáles podrían ser las implicaciones de que estas tres facciones se reúnan entre sí. Sí, está bien, volvamos a la iglesia. Antes de irse, Naruto creó un clon de las sombras para vigilar a este ángel caído. Para averiguar dónde vive y si trama algo sospechoso. El instinto de Naruto le dice que esto va a empeorar mucho antes de mejorar. Naruto regresó a la iglesia. Solo su equipo estaba allí para saludarlo, Kurama podía sentir que Xenobia e Irina se acercaban, pero estaban a unos minutos de distancia. Naruto tiene algo de tiempo. Se apresuró a entrar en la iglesia, cogiendo a sus amigos con la guardia baja. Inata corrió a su lado. ¿Naruto pasa algo? Ella podía decir que él estaba nervioso. Aún no lo sé. Raptalia, ¿tienes alguna forma de contactar a Yasaka? Si no lo hace, simplemente se teletransportará de regreso. Raptalia asintió y creó un círculo mágico, era de color naranja. Luego se redujo a un mini círculo y voló al nivel del suelo. Luego creció en tamaño y brilló, y Yasaka apareció ante ellos. Estaba teñida de naranja y era transparente. Es bueno verlos a todos a salvo. Estaba empezando a preocuparme. ¿Ya encontraron a Kuroka? Yasaka miró a su alrededor, tratando de encontrar al gato perdido. No, todavía no está aquí. Creemos que Kuroka está jugando a lo seguro hasta que esté segura de que puede mudarse, agarrar a su hermana y salir antes de que alguien la note. Ya sea tu gente o los demonios. Kuroka puede estar esperando atrapar a su hermana sin involucrarla en ninguna pelea. No querría poner a Shirone en la línea de fuego. En este momento, Kuroka no es quien nos preocupa. Nosotros, podemos habernos metido en algo grande. Nada sale según lo planeado. La expresión de Yasaka se volvió sería. ¿Qué ha pasado? Llegamos aquí sanos y salvos y encontramos refugio en una iglesia abandonada. Parecía un buen lugar para establecernos, los demonios no querrán venir aquí. También encontramos evidencia de una batalla entre demonios y ángeles caídos, así como exorcistas. Esa batalla ocurrió hace menos de un mes. Entonces, ¿cuál es el problema? Si fue hace un mes, entonces nada de eso los afectaría ahora. No éramos los únicos que vinimos a esta ciudad. Dos exorcistas vinieron a esta iglesia al igual que nosotros. Los ojos de Yasaka se agrandaron. ¿Qué, por qué se arriesgaron a venir al territorio de los demonios? Sus nombres son Xenobia e Irina, y no sabemos de qué se trata, pero organizaron una reunión con Rías. ¿Quieren hablar con ella? ¿Qué es lo que van a discutir? Yasaka no podía pensar en una sola razón. No puede ser una reunión diplomática real. De lo contrario, habrían enviado a un sacerdote de alto rango o a un serafín, y ciertamente no hablarían con una heredera. Hablaron con un demonio llamado Sona y tienen la intención de sentarse con Rías mañana. Pero nunca derramaron los frijoles sobre lo que iban a hablar. Yasaka tenía una última pregunta en ese frente. ¿Y estos exorcistas nunca intentaron infligir daño a los demonios? Naruto comenzó a frotarse la nuca con una sonrisa. Las únicas personas a las que apuntaron con espadas éramos nosotros. Pero pudimos calmar la situación. En este momento estamos compartiendo espacio en la iglesia, y las cosas han estado bien hasta ahora. Hemos hablado un poco aquí y allá. Ya veo, ¿saben su razón para venir a Kuo? Eso sería malo, Kuroka también es conocido por las otras facciones. Urakiyoto es el único refugio seguro para ella. Naruto negó con la cabeza. No, ambos lados pasaron un tiempo tratando de hacer que el otro hablara. Naruto, Xenobia e Irina están a unos 10 minutos. Inata siguió siendo Naruto en su corto periodo de tiempo. Naruto necesitaba acelerar esto. Ok, la otra razón por la que necesitaba hablar contigo es porque el diablo Issei, ya sabes, el del guante rojo. Sí, lo recuerdo. El dragón emperador rojo no es alguien que olvides. Bueno, se ha estado reuniendo con un ángel caído. No sé qué rango tiene, pero es bastante fuerte. Era una apuesta segura para Naruto. Si todos los demonios de este pueblo lo atacan a la vez, no habrá diferencia. Yasaka ahora comenzaba a ponerse nervioso. Un demonio tiene un contrato con un ángel caído, y el resto de los demonios no tienen idea. Eso es un incidente diplomático esperando a suceder. Naruto, descríbeme este ángel caído, por favor. Si es tan poderoso como piensa Naruto, entonces debe tener un alto rango. Yasaka conoce a todos los ángeles caídos de alto rango. Ella solo espera que nadie cause problemas. Naruto se llevó la mano a la barbilla y recordó cómo se veía ese ángel caído. Diría que aparentaba tener veintitantos años, tenía el pelo negro, corto y puntiagudo, también había algo más. Naruto luego chasqueó los dedos. Tenía un flequillo teñido de dorado. Al menos creo que es un tinte. Cuando Yasaka escuchó eso último, se congeló en su lugar. Naruto podría haber jurado que escuchó el sonido de un vidrio rompiéndose, o tal vez eso fue su imaginación. Yasaka miró lentamente hacia arriba y respiró profundamente, pero lentamente. Ese idiota. Espera, Yasaka conoce a este tipo. ¿Quieres informarnos aquí, Yasaka? El idiota que estaba pescando con el emperador dragón rojo no es otro que Azazel. Naruto no sabía si Yasaka estaba adolorida o si solo estaba enojada. Pero Naruto recuerda ese nombre. Wow 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 wow, copia de seguridad. Azazel, como en el mismo Azazel que lidera la facción de los ángeles caídos. El tipo que es el ángel caído más fuerte, ese Azazel. Desafortunadamente. ¿Lo conoce personalmente, Lady Yasaka? Pregúntale a Raptalia. Sonaba como si Yasaka lo hubiera conocido cara a cara. Ha venido a mi ciudad varias veces, con la esperanza de mejorar las relaciones entre nuestras facciones. Sigo diciéndole que comience a tomar su posición como líder más en serio y mantenga a su gente a raya. Siguen causando problemas en su territorio. Eso y cada vez que hablábamos, sus ojos vagaban. Y se estaba poniendo en su último nervio. ¿Por qué siempre tengo que lidiar con estúpidos pervertidos? Eso no importa, volvamos a lo importante. Yasaka, estoy agarrando pajitas aquí, ¿tienes algún consejo para mí? Naruto esperaba lidiar con las tres facciones una a la vez, no con las tres a la vez. Naruto, sé que esto puede no sentarle bien a tus líderes. Pero considera esto como una solicitud personal mía. No importa qué, haz lo que puedas para estar en esa reunión. Yasaka casi sonaba como si le suplicara a Naruto que hiciera esto. Naruto, podía sentir, no, podía ver su miedo. ¿Esta situación es tan mala? Desde el final de la gran guerra y el comienzo de este frágil alto el fuego, mientras se ha mantenido la paz, las peleas entre las facciones aún ocurren. Pero siempre involucraron a individuos de bajo rango. Así que los líderes de cada facción podrían descartarlos, o negar cualquier participación y decir que fue el acto de un elemento deshonesto, no podrán hacer eso esta vez. Yasaka dijo esa última parte con un miedo genuino en su voz. Preocupación por su pueblo y temor por su hija. Esta vez tenemos dos herederas diabólicas y hermanas menores de dos de los cuatro grandes satanes. Agregue representantes de la iglesia y el líder de los ángeles caídos, todos convergen en un solo lugar, Naruto, eso. Podría significar, Yasaka agarró su brazo izquierdo, para evitar que temblara. Naruto contuvo la respiración. ¿Qué podría significar? Guerra. Esa palabra, la palabra que Naruto odia. La forma de vida que desprecia, el tipo de mundo que teme. Esa palabra lo sacudió hasta la médula. Si estas tres facciones entran en conflicto entre sí, con los individuos que están aquí, las tres facciones entrarán en guerra entre sí una vez más. La paz que tenemos es así de frágil, y eso significa, entiendo. Naruto interrumpió a Yasaka. Yasaka miró a Naruto y vio algo. Algo dentro de sus ojos, era resolución, determinación, voluntad, o algún tipo de fuego. Fuera lo que fuese, parecía indomable. Si las tres facciones vuelven a la guerra entre sí, significaría su fin. Esos tres grupos están al borde de la extinción. Así que traerá otras facciones a la guerra, ya sea porque querían hacerlo o porque se vieron obligados a hacerlo, lo que también significaba, los yokai se verían obligados a participar en la guerra, y como tus aliados, también lo harían. Nosotros. Una guerra que involucra a dos mundos, podría significar el final de cada uno. Los shinobi pueden simplemente retirarse a su mundo y traer al yokai con ellos. Pero hay gente aquí que puede seguir, esas estúpidas piedras, y si eso sucede, entonces la guerra los seguirá hasta su hogar, hasta su gente. Podían huir de la guerra pero nunca escapar de ella. Y Naruto no podía soportar la idea de dejar un mundo para arder en los fuegos de la guerra. Porque tres grupos de idiotas lo arruinaron para todos. Yasaka, entraremos en esa reunión, al diablo con las consecuencias. Está pasando, sube a bordo o sal del camino. Naruto, gracias. Si puede evitar que se convierta en una guerra, entonces su hija aún puede tener un futuro. Le diré todo a Gaara y haré lo que sea necesario para convencer a Tukage de que esta era la única opción. Naruto, no le digas a nadie que el ángel caído aquí es Azazel. Puedes decir que un ángel caído poderoso es aquí, pero no les digas que es el líder de los ángeles caídos. Naruto hizo su pequeño saludo con una sonrisa. Lo tienes. Pero ya sabes, también estoy haciendo esto por Kuroka. Oh, ¿cómo es eso? Incluso si traemos de regreso a Kuroka, ella no se detendrá. Seguirá haciendo esto una y otra vez hasta que recupere a su hermana. Si seguimos deteniéndola así, llegará a resentirse con nosotros, hasta que solo vea a nosotros como personas en el camino. No tengo ninguna forma de convencerla de que disminuya la velocidad. Pero si hablo con Shirone y veo cómo está ahora, podría ser capaz de hacerlo. Si tiene razón sobre cómo se siente Shirone en este momento, Naruto sabe que puede hacer algo por Kuroka. ¿Crees que puedes hacerlo? Naruto sonrió. Mírame. Su confianza levantó el ánimo de Yasaka. Mantén la paz y asegúrate de salvar a ese gato también. Yasaka le sonrió y luego cortó la conexión. La iglesia descendió al silencio, la comprensión de la situación en cuestión llegó a cada uno de ellos. Saben lo que está en juego, las vidas en juego. Uno cosa que todos sabían, no podían, no, no permitirían que esta guerra pasara. Naruto se giró para mirar a su equipo. ¿Estás conmigo? Sí. Siempre. Hasta el final. Hora de convencer a los exorcistas. Xenobia e Irina regresaron a la iglesia, el primer paso de su misión estaba hecho. Pero todavía les quedaba mucho por hacer. Cuando entraron a la iglesia, vieron a sus compañeros de habitación merodeando por el salón principal, parecían tensos por algo. Xenobia estaba a punto de pasar junto a Naruto, hasta que él la llamó. Entonces, ¿cómo fue tu conversación con los demonios? Naruto fue directo al grano. Xenobia se detuvo en seco. ¿Qué dijiste? Él sabe. Tú e Irina hablaron con esa chica zona. Nunca hubiera imaginado que los exorcistas querrían sentarse con los demonios. Quiero decir, con todo lo que dijiste sobre ellos, Xenobia, es difícil de creer, ya sabes. Naruto sonrió, restando importancia a la situación que está causando. Xenobia se dio la vuelta, dándole a Naruto una mirada peligrosa. Nos seguiste. Acordamos mantener nuestro negocio separado. En primer lugar, no, no lo hicimos, simplemente dijiste eso y te fuiste. En segundo lugar, sí, te seguimos, y realmente puedes culparnos. ¿Cualquier otro día preferirías matarlos antes que hablar con ellos? Por supuesto que querríamos saber lo que está pasando. Lo que hizo Naruto no fue algo exclusivo. Incluso si Xenobia estaba un poco de acuerdo con su razonamiento, no cambió como se sentía. ¿Era este tu objetivo desde el principio, evitar que completemos nuestra misión? Xenobia estuvo así de cerca de sacar su espada. Naruto dejó de bromear, ya ha hecho suficiente. Por supuesto que no, cuando llegamos aquí no teníamos idea de que alguien más aparecería. Si nuestro objetivo fuera detener tu misión, te habríamos detenido en el momento en que cruzaste esa puerta. Tenían a los dos exorcistas muertos de pleno derecho. Entonces, ¿de qué se trata esto? Irina también estaba disgustada por esto, pero no mostró el mismo nivel de hostilidad que mostró Xenobia. Queremos ayudarte, dijo Naruto tal cual. Xenobia no lo atrapó, no podía entender su objetivo. Dijimos que esta era nuestra misión, ¿por qué querrías involucrarte? Ni siquiera sabes lo que está pasando. Pero sé lo que podría pasar. Eso impidió que las chicas hablaran. Naruto continuó. Cualquiera que sea la razón por la que tienes que hablar con Rías, sabemos lo que podría pasar si esa reunión sale mal. No vinimos aquí para lastimarlos, dijo Irina, creyendo que Naruto cree que su misión era matar a Rías. Oh, lo sabemos, pero también sabemos que si terminas luchando contra Rías y terminas matándola, los demonios no lo dejarían así. Y no es solo eso. ¿Pero qué empeora esto si sabemos algo que tú no? Xenobia levantó una ceja. ¿Y qué sería eso? ¿Sabías que Issei está en contacto con un ángel caído? La primera en reaccionar fue Irina. No, él nunca haría eso, estás mintiendo. No lo somos, y no te preocupes por eso, Irina. Issei ni siquiera sabe que el tipo con el que está hablando es un ángel caído. En otro día, eso habría sido divertido. Xenobia bajó la guardia, no había mentira en los ojos de Naruto, solo podía decirlo. Se acercó a él, sorprendiendo a su amiga Irina por su cambio de actitud. Por favor, dime lo que sabes. Y así lo hizo Naruto. Después de que ustedes dos salieron de su casa, él bajó al río para encontrarse con él. Pero solo estaban pescando juntos. Issei no tiene idea de quién es él realmente. ¿Qué tan fuerte es él? No vi un conteo de alas, pero sé con certeza que si todos los demonios de esta ciudad intentaran luchar contra él a la vez, los mataría a todos con bastante facilidad. Sería un pisotón unilateral. Entonces Xenobia se dirigió directamente a la cara de Naruto. Tenía el pelo largo y negro, ojos rojos y orejas largas. Se puso frenética con su interrogatorio. No, su pelo era corto y me parecía normal. ¿De dónde vino eso? Ella acaba de dar una descripción de alguien. Alguien que cree que está por aquí. Kurama podía sentir su intención. Esto era de suma importancia para Xenobia. Xenobia. ¿Crees que este tipo con los ojos rojos es parte de su misión? Sí. Xenobia, ¿estás buscando a alguien? Xenobia se estremeció, notando su desliz. Así que tengo razón. Xenobia, lo diré de nuevo, queremos ayudarte. Xenobia no preguntó por qué esta vez, sino que se quedó en silencio, esperando la respuesta de Naruto. En este momento, las tres facciones están en esta ciudad. El peor resultado posible para eso podría ser otra guerra. Punto 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 Xenobia se quedó callada. Si eso sucede, todos pagarán por ello. Personas inocentes de todos lados morirán. No tenemos ningún motivo oculto para engañarte. Queremos asegurarnos de que tu misión termine con el mejor resultado posible, todos nosotros. Ir a casa. Y el mundo quedándose en paz, por muy frágil que sea. Xenobia lo miró y estaba buscando algo. Verdad, engaño, podría haber sido cualquiera de ellos. Irina vio las acciones de Xenobia. ¿Realmente lo estás considerando Xenobia? Xenobia no le respondió. Se quedó en su lugar por lo que pareció toda una vida. Entonces ella finalmente habló. ¿De verdad solo quieres ayudar? Sí, me gustaría pensar que somos amigos. Amigos, no somos amigos. No estoy de acuerdo. Nos espiaste. Fue puramente inocente, e incluso te confesamos nuestros pecados, nada menos que en una iglesia. Su objetivo no, Naruto obtuvo una pequeña risita de Xenobia, pero rápidamente lo ocultó. La boca de Irina se desquició. ¿Acabas de reírte? Estás escuchando cosas. Naruto luego levantó la mano y le ofreció a Xenobia un apretón de manos. Xenobia solo lo mira, contemplando su significado. Así que le preguntó de nuevo. Amigos, eres una persona rara. Pero no es una mala persona, ¿verdad? Xenobia finalmente mostró una sonrisa genuina. No, no lo creo. ¿Tan amigos? Xenobia no pudo detenerse, como si alguna fuerza la obligara a levantar su propia mano también. Ella le estrechó la mano. Amigos, ¿nos dejarás acompañarte en tu reunión y apoyarte en tu misión? ¿Pueden ustedes pelear? Naruto mostró una sonrisa astuta. Podemos. A pesar de que Xenobia no podía sentir ningún poder de él o de los otros dos humanos, todavía le creía. Entonces, te agradezco tu ayuda. ¿Estás segura de esto, Xenobia? Irina sabe que el cuartel general les dijo que no involucrarán a otros en su misión. ¿Sabes a quién nos enfrentamos? Las probabilidades de que completemos nuestra misión o sobrevivamos son bajas. Sí, lo entiendo, pero solo son humanos normales y un youkai, no pueden ayudarnos. No es verdad. ¿A qué te refieres, Xenobia? Pudieron colarse y moverse por el territorio de los demonios sin que ellos o nosotros nos diéramos cuenta. No solo eso, sino que veo su espíritu. ¿Espíritu? El espíritu de un guerrero, lo veo dentro de ellos. Como si pudiera sentir sus experiencias. Naruto ha visto algo de mierda. Irina aún no estaba segura. ¿Están de acuerdo con esto? Lo estamos. Todos tenemos cosas que queremos proteger. Estamos juntos en esto, ya sabes. Así que Xenobia, ¿cuál es tu misión? Para recuperar los fragmentos de Excalibur de Coca-Biel. ¿Coca quién? Yasaka tomó la decisión correcta y le dijo a Naruto que asistiera a esa reunión. Con lo que acaba de decirle Xenobia, esta situación puede ir al infierno muy rápido. Coca-Biel, un cadre falle en ángel de diez alas, robó varias espadas Excalibur de la iglesia. No saben por qué. Pero en este periodo de alto el fuego inquieto, tal acto es inaceptable. Por eso la situación es tan complicada para la iglesia. Debido a que saben que Coca-Biel huyó a Ciudad Co, no pudieron enviar a las personas adecuadas tras él. Si enviaron una clase líder, después de otra clase líder, dentro del territorio de una tercera facción, podría confundirse con una declaración de guerra. Esta es la razón por la que Xenobia e Irina fueron enviadas. Podían moverse por el territorio de los demonios mucho más fácilmente que un serafín. Incluso estaban dando dos de las espadas de Excalibur para usar en su misión. Xenobia tenía el de la destrucción, e Irina tenía el del mimetismo. Uno que se trata de destruir al enemigo, el otro se trata de cambiar de forma. Poderosas espadas que a Naruto le gustaría ver en acción. Pero Naruto también ha visto y sentido el poder de Azazel. El suyo es el ángel caído más fuerte y el único de doce alas. Este Coca-Biel solo tenía diez. Entonces, incluso si es más débil, enviar a Xenobia e Irina, incluso con las espadas, contra él, es un suicidio. Pero esas chicas lo sabían, les ofrecieron la misión y aceptaron sabiendo los riesgos. Lucharían e incluso darían sus vidas por su gente. Había un verdadero Xenobia en ellos. Pero ahora que Naruto y su equipo están involucrados, la misión ya no es un viaje de ida. Solo tienen que asegurarse de que este viaje no desencadene un conflicto aún mayor. El grupo formuló un plan sobre cómo van a jugar esto. Mañana al atardecer, irán al Club del Diablo. Xenobia e Irina harán lo que pretendían hacer inicialmente. Solo que esta vez, Naruto y su equipo jugarán el papel de aliados involucrados en su misión. Si todo va bien durante la reunión, entonces Naruto mantendrá la boca cerrada. Pero si se intensifica, intervendrá. Pero él espera hablar con Shirone, para ver cómo le va con ellos. Después de eso, buscarán a este cuervo, le patearán el trasero y recuperarán los fragmentos. Incluso si Xenobia rechazara su oferta de ayuda, todavía estarían involucrados. Después de que esos dos se encuentren con los demonios, sabrán que la gente de la iglesia está en la ciudad. Si comenzaran a buscarlos, el lugar más probable sería la iglesia. Los diablos tendrían una razón para volver aquí. Hablando de los demonios, Naruto le preguntó a Xenobia sobre el proyecto Espada Sagrada. Xenobia explicó que era despreciado por los de la iglesia, y los involucrados con ese proyecto fueron expulsados, algo llamado Excomulgado. Un hombre llamado Valper Galilei estaba a cargo del proyecto, un nombre que Naruto recordará. Durante la charla final sobre el plan, Naruto y Raptalia llevaron a Xenobia a un lado. Necesitaban hablar con ella. Xenobia, sé que esto es un poco repentino, pero me preguntaba si podrías ayudarnos con un par de cosas. Dijo Naruto. ¿En qué necesitas ayuda? Es importante. Sí, después de que termine esta misión, ¿podría ayudarme a ponerme en contacto con los altos mandos de su facción? Xenobia no lo vio venir. ¿Por qué necesitarías hablar con ellos? Espero aprender más sobre la iglesia y los ángeles. Me gustaría establecer una relación positiva con ellos, ya sabes. Me preguntaba si puedes ayudar con eso. Sí, puedo hacer eso por ti, sería lo mínimo que podría hacer por ti. Cuando regrese, Xenobia intentará ayudar a Naruto a ponerse en contacto con sus superiores. ¿Hay algo más? Naruto se hizo a un lado para que Raptalia pudiera hablar con Xenobia. ¿Me puede ayudar con esto? Raptalia le mostró su cruz a Xenobia. ¿Uno cruz de la iglesia? ¿Crees en nuestro Dios? Esta es la primera vez que Xenobia ve a un Youkai con una cruz. No realmente, esto pertenecía a mi madre. Pero ella fue asesinada, y me pasó a mí. Recientemente me enteré de que hay algo sellado dentro, pero no podemos abrirlo, no sin el poder sagrado. ¿Puedes ayudarme? Significaría mucho. Raptalia estaba haciendo todo lo posible para mantener la compostura, pero esto era algo que necesitaba con urgencia. Xenobia negó con la cabeza. Yo mismo no puedo abrirlo. Si bien tengo el poder sagrado dentro de mí, no puedo controlarlo como lo puede hacer un ángel. Pero te prometo que cuando regrese a la iglesia, me aseguraré de que recibas la ayuda que necesitas. Raptalia casi lloró lágrimas de alegría, pero se conformó con inclinar la cabeza. Muchas gracias Xenobia. Xenobia sonrió y aseguró a Raptalia que su cruz se abriría. Pero ahora Xenobia necesitaba preguntarle algo a Naruto. Dime, ¿para quién trabajas? Trabajar con sería un mejor término para eso, pero ¿sabes quién es Yasaka? El líder de la facción Youkai. Xenobia luego miró a Raptalia, ahora tenía sentido. Eso explica por qué un Youkai es miembro de tu equipo, entonces, ¿eres parte de algún grupo humano dentro de la facción Youkai? Ella está tan cerca pero tan lejos de la verdad. Kurama tuvo una risa oscura al respecto. No, pero yo, Raptalia, Inata y Konohamaru somos amigos de ellos. Nos ayudamos unos a otros. Entonces Yasaka te envió aquí. Naruto sabe de su misión, pero Xenobia no sabía la suya. Venimos aquí para encontrar a un Youkai desaparecido. Oms. Los dedos de Naruto se crisparon, esta es una posición complicada. Pero Xenobia le dijo su misión y mostró un nivel de confianza. Si Naruto no pudo hacer lo mismo, entonces esta alianza entre ellos no funcionará. No repetirá el error que cometió Konjasaka. ¿Puedes mantenerlo en secreto? Xenobia asintió y Naruto puso su confianza en ella. Vinimos aquí para encontrar a un Youkai llamado Kuroka. Los ojos de Xenobia se abrieron. El demonio callejero de la clase SS, pero está bajo la protección de la facción Youkai. ¿Por qué está aquí? Kuroka está aquí en una misión personal, vinimos aquí para traerla a casa antes de que la lastimen o la maten. ¿Por qué querrías ayudar a alguien que se volvió loco? Así no fue como sucedió. ¿Qué quieres decir? Es el secreto de Kuroka para contarlo, no tengo el derecho. Pero la conocí y hablé con ella. Confía en mí, ella no es el monstruo que los demonios hicieron que fuera. Entonces, la historia era una mentira. Cerca, Kuroka mató a un demonio, pero no porque se volvió loca con el Shinjutsu. Xenobia no tenía ningún problema con que Kuroka matara a un demonio. Pero los demonios callejeros han causado problemas a muchas otras facciones. Sin embargo, Naruto dijo que ella es diferente, tiene razón. Entonces confiaré en ti, Naruto, a menos que este Kuroka demuestre que estás equivocado. Si lo hace, Xenobia no dudará en matarla. Eso es justo, gracias. Naruto luego pasó su brazo alrededor de Xenobia. Te diré algo, si quieres, puedes venir a visitarnos ahora a Kioto cuando todo esto termine. Puedo hablar bien de ti e Irina. Naruto sonrió. Xenobia se encogió de hombros pero sonrió. Nunca he estado en Kioto, podría ser agradable. Xenobia, Raptal y Naruto regresaron al grupo y se aseguraron de que todos se acostaran temprano. Mañana va a ser un día largo. Capítulo 9. Esparas sagradas y diablos. Completo.